Forzudos, forzudas, estamos en los cines Kinépolis de Paterna al Amix Classic. Ya hemos entrado, he visto un poco, la verdad es que el montaje es brutal, vamos a grabar, vais a ver a los atletas. Hay unos cuantos atletas bastante top, voy a ver si puedo charlar con ellos, hacerles un par de preguntas, no lo sé porque no sé cómo irá. Por cierto, tenemos pase VIP, estaremos abajo en primera fila otra vez. Tenemos pase para ir a ver el backstage, para ir a ver cómo los atletas se pintan, calientan. Voy a intentaros mostrar lo máximo posible que pueda mostrar de esta competición. Así que ahora nos vamos dentro a disfrutar de la competición. ¡Gracias! 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 Por zudos, por zudas, estoy muy contento cuando me encuentro agente del Mundo de la Fuerza. Aunque no sé si perteneces ya al Mundo de la Fuerza, Xavi. Bueno, yo creo que siempre voy a pertenecer al Mundo de la Fuerza, que al final es lo que me ha dado, digamos, la base para poder estar hoy en día en el deporte del culturismo también. Así que siempre seré parte de vosotros mientras me dejéis. Esto es un punto importante que me gusta siempre hablar. Tú estabas en la fuerza. Eso es. Lo has dicho ahora que gracias a este periodo que estuviste en la fuerza, estás con el físico que estás. Sí. ¿Crees que es un punto muy importante haber pasado por el mundo de la fuerza? Sinceramente, bajo mi opinión, sí. Bajo mi opinión, creo que la fuerza nos da una base de trabajo en el que a partir de ese punto podemos trabajar las fases de hipertrofia de otra manera y podemos llegar a masas musculares que de otra manera, bajo mi opinión, no son tan eficientes. Lo podemos ver en los culturistas como puede ser Coleman, Dorian Yates, se ha visto durante la historia y bajo mi opinión es la manera más eficiente. Bueno, esto es espectacular. ¿Cuál es tu próximo objetivo? O sea, ¿qué has hecho hasta ahora y qué pretendes hacer? Bueno, la idea era en verdad competir en esta competición en culturismo. En el campeonato de España salí en Clásica y Física, que tenemos un límite de peso. Y la idea es que, para mi estructura, olvidarnos un poco de ese límite de peso y dejar que el cuerpo fluya. El tema es que este año toda la preparación la hemos dirigido hacia el peso, hacia el peso. Entonces hemos preferido parar en este momento y ya de cara al año que viene dar el paso a culturismo y ya sin tener ningún tipo de límite de peso, ni frenos, ni nada por el estilo. Perfecto. Un placer verte y estoy muy contento. El placer es mío. Muchas gracias, chicos. Gracias. 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 Muy bien, tío, me ha molado la idea de que lo hagan un poco más, sobre todo de cara a los competidores, ¿no? Que yo he estado ahí y es un poco a veces triste el hecho de que te despachen así de rápido y en unas condiciones un poco... Y hoy aquí, en unos cines con unas salas ahí, bastante cómodo y mejor preparado que otras veces en base a lo que yo he visto, tío, va mejorando la cosa. Muy bien, y tu próximo rumbo, tus próximos objetivos, ¿cómo te veremos, qué te veremos hacer? Pues, tío, mira, te mentiría si no te dijera que siempre que vea una competición, el olor a tinte, tío, ya es como... Me vienen recuerdos y digo, ¿por qué no un último baile? Pero no, tío, no creo, a día de hoy, nunca dirás nunca, pero hoy por hoy no, porque al final, pues bueno, yo si en su día lo dejé fue porque tomé esa decisión. Pero es cierto que al igual que te digo eso y te digo que... No sé, tío, es que me haces esta pregunta, cabrón, me gustaría, porque a mí lo que me mola, tío, más allá de entrenar, es competir, pero no para ganar, competir para yo mismo, ponerme un objetivo y, ¿sabes? Ver dónde... Esta pregunta que te he hecho te la hago un lunes por la mañana comprando en Mercadona y la respuesta es diferente que si estás aquí rodeado, ¿no? Totalmente, te diría, ni de coña, tío, me voy a casa y tal, pero es que voy enlazando competición tras competición. Y luego te veo a ti, por ejemplo, que en lo tuyo y es como, joder, esa pasión por lo que haces, ¿no? Y el hecho de ya no entrenar como hago yo, que me levanto por la mañana y digo, va, voy a hacer esto y lo otro, sino por el muy objetivo, no para ganar a nadie, sino para ganarme a mí mismo y sacar todo mi máximo potencial. Y eso es lo que quizás me mueva a dudar a... igual algún día. Muy bien, pues bueno, muchas gracias. Todos los forzudos y las forzudas que son mis seguidores te mandan saludos. Un placer y nada, seguid a este hombre que si os gusta el mundo de la fuerza, pues bueno, por lo que me ha dicho, lo poco que he hablado con él, he flipado con lo que me ha dicho y te deseo lo mejor, tío. Igualmente. Un placer y nada. Que vaya bien. Bruno, encantado de encontrarte por aquí. ¿A qué hora compites tú? No, yo esto no es lo mío. Yo lo voy a hacer dieta. Bien, bien. Muy contento de encontrar a los del mundo de la fuerza por aquí por el culturismo. ¿Cómo ves todo esto? Bien, yo el culturismo, a ver, al final yo empecé a entrenar por el culturismo, entonces esto siempre me sigue gustando, lo que pasa es que, bueno, estoy más enfocado en el power que me gusta. Pero en culturismo me sigue gustando y bueno, tengo atletas a los que preparo. ¿Comite algún atleta tuyo hoy? Hoy no. Hoy hemos venido a pasar el fin de semana de público. Perfecto. He hablado antes con Xavi y me ha dicho que, a ver, ¿tú qué piensas? Que los culturistas que vienen del mundo de la fuerza puede que tengan algo más especial que los culturistas que son culturistas, culturistas. Sí, a ver, al final la masa muscular que te viene hecha de mover kilos no es la misma que la que te viene de un entreno más a bombeo. Por ejemplo, estaba el caso de Ian James, que aunque no venía del power, entrenaba a morir. Ronnie Coleman venía del power, al final es un músculo más duro, más hecho, entonces se ve una calidad mejor. Bueno, yo no he visto muchas competiciones de culturismo, pero tú sí que has visto más que yo. Tu opinión sobre esta, porque claro, yo he llegado, me he visto una pantalla de cine, butacas de cine, muy cómodo. No sé tú cómo lo ves desde tu experiencia. No, la verdad que este campeonato, en cuanto a ubicación y demás, es un salto de calidad muy bueno. En cine, la pantalla enorme, la verdad que está muy bien normalmente, suele ser en bastantes peores condiciones. Bueno, pues Bruno, encantado de verte por aquí. Nos seguimos viendo últimamente por todos los sitios. Ya, bueno, nos vemos ahora en cinco semanas ahí en Madrid. Sí, bueno, y en cinco semanas nos vemos en Madrid, así es que, nada. Y el campeón de la categoría, culturismo, light heavyweight, de la misclasis, es Borja Martínez. Y el campeón de culturismo de la categoría heavyweight, de la misclasis, es Benat Urretola. ¡Bienso y Benat Urretola! ¡Bienso y Benat Urretola! ¡Bienso y Benat Urretola! Subcampeón de la categoría, el rosal 170, Jordi Benjive. ¡Bienso y Benat Urretola! Porzudos, porzudas, termina aquí la aventura en el Amix Classic, ya nos vamos hacia casa, la verdad es que ha sido brutal, ahora cuando llegaré a casa os haré un pequeño resumen y mis sensaciones y mi opinión sobre esto, pero bueno, estaba genial, al final me han guiado para dar la entrega de premios a los competidores, es una oportunidad para el mundo del Strongman, el mundo de la fuerza, dar visibilidad en estos eventos, así es que nada, vamos a despedirnos de los cuatro colegas que hay por aquí y ya nos vamos dirección a casa. Y ya llegamos, forzudos, forzudas, a ver, ahí estamos, ya estoy en casa, termina este fin de semana y ya habéis visto bastante, bastante intenso, primero con el boxeo, luego con el culturismo y ahora ya en casita. Y ahora, tal y como hice en el anterior vídeo, voy a daros mi opinión de la parte del culturismo. A ver, yo no es que sea gran seguidor del culturismo, pero sí que me gusta bastante, me gusta ver a los atletas, me gusta ver las competiciones, me gusta ver cómo entrenan, hablar con ellos, me gusta, me gusta, entonces me lo he pasado genial. Ya habéis visto que el montaje era de 10. Para mí, tener los culturistas posando y atrás una mega pantalla, porque normalmente hay pantallas, pero tener una mega pantalla para ver las poses, para verlo todo con más definición. Luego que el sitio, o sea, la parte donde estaban los atletas estuviese a oscuras, con lo cual facilitaba aún más ver la pantalla. Pues ha sido un puntazo, no me lo esperaba y eso me ha gustado bastante, ya os digo. Otra cosa que me ha encantado de esta competición, que los culturistas, los atletas, pasaban por el público para ir a la zona de competición y cuando terminaban volvían a pasar por el público, con lo cual esto lo acerca más a los fans, a la gente que está allí viéndoles. Esto me ha encantado. Y luego que la zona, el backstage, digamos, fuese bastante, bastante visible y cercana para la gente normal. Para mí, para el otro, para el otro, para los fans de cada atleta que estaban allí, para los aficionados que fueron a ver la competición. O sea, la verdad es que me encantó bastante. Es un punto a tener en cuenta que el backstage esté a vistas, que la gente pueda ver más o menos cómo se pintan, cómo calientan, aunque sí que es cierto que para los atletas está bien tener un poco de intimidad, que también lo tenían. Tenían una zona donde estaban allí más tranquilos y donde nadie podía acceder ni nadie los podía ver. Eso también es un buen punto a tener en cuenta a la hora, o sea, pensando en los deportistas, en los atletas. Y luego otra cosa que me ha encantado es ver a gente del mundo del fitness, aunque no sean competidores, que estén por allí apoyando. Apoyando a los atletas y haciendo también un poco de acto de presencia para los fans y para la gente que le gusta esto. O sea, al final, los chicos, chicas que habían ido jóvenes se han hecho un montón de fotos, no solo con los competidores, sino con otros que estaban allí, otros influencers, otros competidores que no pudieron competir en esta competición. Han estado allí y han estado accesibles a la gente, que esto es lo más importante. Y yo ya lo he dicho en su momento, muy contento de encontrarme a gente del mundo de la fuerza por allí. O sea, es una pasada encontrar caras conocidas entre tanto músculo y, bueno, mi relación con todos ellos es excelente y me lo paso muy bien charlando de otros temas que no sea fuerza con la gente del mundo de la fuerza. Así es que ya os digo, para mí, fin de semana redondo con esta asistencia a la Mix Classic. Os lo recomiendo, es decir, aunque no seáis fans del culturismo, aunque no os guste extremadamente el culturismo, aunque penséis que una competición del culturismo sea densa, sea larga, si tenéis la oportunidad de asistir a una, hacedlo. Hacedlo porque os lo pasaréis bien. Puede que no para estar cuatro horas sentado viéndolo, pero sí para verlo un poco, está muy bien, para vivir la experiencia, para verlo de cerca. O sea, yo cuando han venido conmigo gente que no habían visto nunca una competición de culturismo y la han visto, siempre queda un buen sabor de boca. Me dicen, no iría otra vez expresamente, pero me ha gustado verlo. O si alguna vez estoy en algún sitio que hay culturismo, igual sí que me alargaré a verlo. No a estar toda la mañana por allí, pero sí a verlo de cerca un ratillo, que está muy interesante. Así es que, mi recomendación es esta. Si podéis ir a ver una competición, si tenéis la oportunidad, no os defraudará. Y hasta aquí el videoblog de este fin de semana, con la velada de boxeo y con la competición de culturismo. Ya sabéis que a mí me encanta hacer este tipo de vídeos, vídeos diferentes del mundo de la fuerza, y también ver un poco más mi día a día. Intento mejorar y en últimos blogs me comentasteis que queríais más vídeos del día a día. Es decir, que en este videoblog hubiese estado bien grabar cuando fui a comer, cuando hablo con este, cuando hablo con el otro, cuando lo intento, lo intento, y si hago otro próximamente intentaré mejorar. Así es que, en los comentarios, decidme si os ha gustado o si no, y de lo que mejoraríais para próximos blogs. Y bueno, nada más. Nos vemos en siguientes blogs. Salud y fuerza. Gracias. 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 Gracias.